Luis Fernando Mas, Ospino, de 32 años, fue hallado sin vida a tempranas horas del día de hoy, a orilla del río Guatapurí, en el sector del Pescaíto, en Valledupar. La víctima presentaba tres impactos con arma de fuego a la altura de la cabeza y en la espalda. De acuerdo al reporte de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, el OCCISO presentaba anotaciones judiciales como indiciado por tráfico y porte de estupefacientes en el año 2017 y 2019. Investigadores judiciales de la SIJIN realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de esta ciudad donde llevaron a cabo las labores forenses. Las autoridades indagan sobre los móviles de este hecho violento. Las despedidas duelen, aún más cuando sabes que no volverán y aunque no podamos evitar su partida, reconforta saber que su despedida fue especial. Funeraria del Valle, acompañamos a las familias expresándole un profundo respeto por el fallecimiento de sus seres queridos. Funeraria del Valle, seriedad y responsabilidad. Ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano. Contamos con salas VIP y estándar, arreglos florales, servicio de transporte en modernas carrozas y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo. Traslados a nivel nacional, ubícanos en la carrera 17A número 1572 o comunícate a nuestros celulares 304-523-3319, 300-338-1300. Funeraria del Valle, servicio las 24 horas. Contamos con el respaldo de FENALCO. FENALCO. FENALCO.